Ya sé cómo ha inscrito el Barça Koundé y os lo voy a explicar porque tiene un máximo riesgo lo que ha hecho el conjunto catalán. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya es oficial la inscripción de Koundé y ya he podido saber cómo ha sido esa inscripción. Lo ha adelantado el diario ASS y fijaos que coincidía con una de las posibilidades que yo apuntaba estos días sobre la inscripción de Koundé. La utilización del artículo 92 del reglamento de control económico que permite excepcionalmente hacer lo que ha hecho el Barcelona y que os voy a explicar. Una vez que ha sido oficial y ha salido en ASS, he podido confirmar por mi lado que esto es así y que el Barcelona, hacedme caso, está jugando con una posibilidad bastante arriesgada. Y digamos que los directivos están mostrando un compromiso con la causa bastante, bastante grande. Os explico en qué consiste el artículo 92. Básicamente el artículo 92 es un artículo que permite a los clubes que todavía no tienen límite salarial para inscribir a un jugador hacer un uso de un límite extra en previsión de que van a hacer una serie de operaciones de ventas que les van a generar ese hueco para poder inscribir anticipadamente a un jugador. Es decir, situación del Barcelona. Necesito, imaginaos, 15 millones para inscribir a Koundé. Sé que los voy a obtener con una venta de Guamellán, de Depay, de lo que sea. Pero todavía no he hecho las ventas, aunque están más o menos avanzadas. Bueno, pues presento una documentación a la Liga que consiste en pedir autorización para tener ese límite extra de 15 millones en previsión de que voy a vender a estos jugadores. Y la Liga, después de estudiar el caso, lo que tiene que analizar es que realmente haya posibilidades de que se vaya a generar ese dinero. En este caso la Liga habrá entendido que sí. Y la Liga pide unas garantías, un aval por parte de, en este caso, los directivos del Barcelona con ese dinero. Si no se cumpliesen las operaciones, esas operaciones, es decir, si el Barça no ejecutase esas ventas, no generase ese hueco, los directivos perderían ese dinero. Lo perderían e iría al Barcelona para cubrir la pérdida, digamos, que estaría teniendo el Barcelona. La verdad es que suena bastante fuerte porque lo es, ¿no? No nos hagamos muchos líos, ¿no? Esto está recogido en la normativa y por lo tanto es completamente legal. Aquí no hay que hacerse conspiraciones ni nada de eso. Simplemente es un artículo que pueden utilizar todos los clubes y sociedades anónimas deportivas, que ayer me cuestionaban en Twitter que no podían utilizar los clubes. Bueno, pues por supuesto que sí que lo pueden utilizar. Y es en previsión, ¿no? Que entiendo que tendrán avanzadas algunas negociaciones, es en previsión de que van a generar esas ventas. Insisto, si no las generan, ¿no? Aunque en la normativa no se establece un plazo determinado, ya os digo yo que es el plazo de esta misma temporada, si el Barça en esta temporada no vende por el espacio que ha pedido anticipado por el escribir a Cundé, los directivos pierden ese dinero, ¿no? Por lo tanto entiendo, entiendo que más allá del compromiso de los directivos, que la verdad es que está demostrado que es bastante, bastante grande en este caso, más allá de eso hay que decir también que, bueno, que no creo que nadie haya amalado con la duda de si se va a vender o no se va a vender. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que los compradores, ¿no? Los posibles compradores de Depay, de Aubameyang, ya saben que el Barça necesita vender. No que puede vender o que le beneficie vender, sino que ahora lo necesita para que los directivos no pierdan el dinero. Y esto yo creo que le coloca al Barcelona en una situación de cierta precariedad a la hora de negociar esas ventas, ¿no? Creo que es bastante, bastante arriesgado. Lo que ha hecho el Barcelona, ¿por qué no ha esperado el último día? Pues entiendo que porque Cundé estaba ya bastante cansado de esta situación, ¿no? Al final Cundé es un fichaje rutilante del Barcelona este año y no había podido disputar las dos primeras jornadas por culpa de, bueno, pues de no estar inscrito. Imagino que la situación de presión ya era absoluta y que el Barcelona ha utilizado esta vía para poder inscribir al Cundé. Y ahora, insisto, ¿no? Ahora viene lo complicado para el Barcelona que va a ser, bueno, pues ejecutar esas salidas sabiendo las otras partes que el Barça tiene una necesidad absoluta de hacerlo, ¿no? Ya sea esas salidas, ya sea esas rebajas salariales, lo que sea. El Barça tiene que generar ese ahorro de alguna manera o si no, bueno, pues digamos que las consecuencias para sus directivos van a ser muy graves, ¿no? Bueno, quería explicarlo de una manera rápida esto y, bueno, simplemente que sepáis, ¿no? Que tengáis ya un poco la aclaración de todo este asunto. Así que sin más me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.